No hagan señas porque ella se puede distraer y nosotros lo hemos jugado en producción a este juego y a medida que pasa el tiempo uno se va poniendo cada vez más nervioso porque se acerca el momento de tomar la decisión aunque uno lo esté viendo, hay que tomar la decisión y hay 50 mil pesos en juego hasta ahora las dos personas que lo hicieron estuvieron más o menos 10 centésimos no llegaron a... se pasaron ahí nomás, estuvieron muy cerquita ¿Lista Romina? ¿Casada, soltera, hijos, profesión? ¿De novia y qué más? ¿Profesión? Trabajo en una clínica veterinámica ¡Ay, qué animalada! Buenísimo, bueno Justo a tiempo Hay que apretar el reloj ¡Suscríbete al canal! Te apuraste un poquitito Te faltaron 81 centésimos para el minuto 0-0 y ganarte los 50 mil pesos Te ganaste mil pesos ahora, Romina, no importa y vamos a jugar a la visita ¿Vale? Vamos Vaya para su lugar, Romina Señoras y señores Momento Cúlmine ¡Por Dios! En justo a tiempo Les puedo asegurar que no sé quién es la visita porque si no, no tendría sentido No le da, no le da ¿Puimos así? No, 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 no Eso es una paparruchada No, 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 no Yo me voy a sentar en el lugar de Fierita me voy a poner el antifaz que usa Fierita y voy a hacer la misma pregunta que hace Fierita Y claro, está bien para mantenerlo Y te digo una cosa, no sé quién viene Pero más vale que lo trates bien No tengo idea Si es mujer, si es hombre Si es humano Si es un personaje Yo quiero mi anotador porque yo voy a tomar nota de todo Me trajeron mi anotador ¿Cómo? Pero si no ves ¿Qué tiene que ver? Yo anoto con los ojos cerrados y tengo memoria lecto, escrito y tira Está bien, está bien Yo voy a anotar todo No, no se puede Yo puedo, van a ver, yo voy a poder Señoras y señores Cambie ¿Por qué? Ay, qué situación rara Esto se lo das a Delfina cuando viene Está muy bien Yo no lo sé a propósito por si en último momento querés No, no, no Querés un día más Estudiarlo No, no, no Fierita, no nos rete Romina, voy a intentar ayudarte Bueno Es muy probable que la segunda pregunta ya lo sepa Yo quiero saber esto Usted no sabe quién es la visita No Entonces jugamos en igualdad de condiciones Y sí Perfecto No Pero es el conductor por más de que esté sentado Es más respeto Pero este micrófono no puede uno usarlo porque yo tengo el mío pero igual voy a hacer de cuenta que anda Hola, hola Oh, oh, oh Bueno Claro, yo creo que hablo con este Claro, porque no Si este fuera el micrófono por el cual yo hablo cuando la boca se corre se va del sonido de plano Y es Oh Pero como anda con este Creo que hablamos con este Medici, por favor Medici No, no, no No Mirá No me hagan cosas raras cuando me tape No quiero pochocrito en la cabeza No quiero pochocrito en la cabeza Ni se vayan y me dejen solo Viste que te da miedo Ahora vas a ver A mí me da miedo eso Pero bueno No me hagan cosas raras No te duermas El primer instinto es dormirse No Bueno Bueno, por favor Tápense los ojos Vos sabés cómo se te juega Vas a preguntar por sí o por no Cuando vos decís sí Seguís preguntando Si decís no Pasa a Zaira Después a Tuki Después a Julián En este caso Tápense Esperen que voy a ver, por favor A ver Está bien tapado No, no Porque siempre la gente dice Julián B, Julián B Ok, perfecto Están todos tapados Se ve todo Acá está Tuki A ver, lo vas a ver Bueno, ¿están listos? Sí Todos bien tapados Perfecto ¿Lo dice usted? ¿Yo? No, lo digo yo ¿A mí me habla? ¡Que entre la visita! ¡Bravo! ¡Qué buena la producción! La visita puede ser un hombre Puede ser una mujer Es una persona famosa Es una persona reconocida Por su trabajo Es deportista Es taxidermista Es veterinario Es remisero Hay un montón de cosas Puede ser Siempre la gente que viene acá Viene porque ha hecho algo Que trasciende Ha hecho algo importante Te voy a pedir que no hables La visita de la visita del día de hoy Si adivinaste Si adivinaste, ganás mil pesos Romina, primera pregunta ¿Sos hombre? No No, no, no Ya sé quién es Pero, pero, pará Es una mujer Fierita dudó Mirá, acá lo noté No, no, porque hay que hacer Yo lo escucho Siempre, siempre tengo el audio De esto, nada más Juli tiene libreta ¿De verdad? Pará, es obvio Yo noto todo ¿Qué dijo? ¿Era hombre o no? No, no es hombre No es hombre Entonces Zaira, pregunta Zaira Sí ¿Sos mujer? ¿Es mujer? Sí, es mujer Es mujer Te conocemos hace más de 10 años Hace más de 10 años Y desde que empezaste tu carrera Hasta el día de hoy Te vimos siempre haciendo la misma profesión Sí ¿Y esta profesión pertenece al mundo del espectáculo? Sí ¿Sos rubia? No A ver ¿Sos más alta que Fierita? A ver, comparemos Está bien, comparemos de todos modos Están tardando mucho Che, yo tardo menos en medirme ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No, no, no No, es más alta pregunta Tuki ¡Ah, se la cobra, eh! ¡Ah, me estás cargando! Se estás mofando Sí, sí, te estás mofando del error No, porque le dijiste que no Está bien ¿Trajiste algo para comer? ¿Trajiste algo para comer? No, no, no Qué divertido que va a estar esto ¿Cómo le ayuda Romina a esto, eh? Bueno Romina Me están mareando Ay, pobre Romina Hay que pagarle los mil iguales Romina, por sí o por no, acordate ¿Voy yo? Sí, es que casualmente te llamás Romina ¿Sos conductora? ¿Es conductora? No Zaira ¿Te podemos ver a través de la televisión? Espere, espere, espere ¿Qué es lo que estás haciendo? Espere un minuto, perdón, eh ¿Qué pasó? No sé, no sé Está... Quien toma la decisión acá está sin micrófono Ahora ¿Seguimos? Seguimos Eh, perdóname ¿La pregunta era? Quien toma, no entiendo nada Eh, sí La podemos ver a través de la televisión ¿Te podemos ver a través? Sí La podemos ver a través de la televisión ¿Qué hago con esto? Yo no sé Yo no sé qué hacer Si te caes Yo tengo cosas que compré en cuotas Creo que por favor Ahí está Espere, espere, espere Espere que lo voy a llevar Sí, padre ¿Qué pasó acá? Nada, nada Fui a ver una cosa Hay algo que me está dando miedo ¿La podemos ver a través de la televisión? La respuesta fue sí Pregunta Zaira de nuevo Es así ¿Te podemos ver por lo menos con una frecuencia de una vez por mes? Sí, la respuesta es sí Me perdí lo otro ¿Qué dijo? La podemos ver por la televisión ¿Pero qué estás haciendo, Juli? Anoto, anoto todo Ah La podemos ver por televisión ¿Y sos argentina? Sí ¿Y te conocen fuera de Argentina? Sí Espere, a ver, espere que me está diciendo Espere que vamos a anotar acá Acá anoté todo, mirá Esto creo que se escribe a Tuki ¿No? Tuki, anoté todo ¿Trabajaste alguna vez fuera de Argentina? ¿Qué dice? No Tuki ¿Conocés personalmente a algún integrante del panel o al conductor? En este caso cualquiera, va Esto es un caos ¿No? No conoce a nadie Ajá A ver, a ver, a ver, a ver Rájese la cabeza Tengo, tengo, tengo Y voy a ¿Jugó a estar alguna vez un partido de beneficio con famosos? Pues si no podés contestar, me decís no puedo contestar y cambiamos la pregunta Hagan bien la cual es la pregunta, no se entiende Tiene que ser la pregunta por sí o por no, no se entiende la pregunta Pará, no, no No se entiende La hice perfecto ¿Jugaste alguna vez un partido de fútbol a beneficio con famosos? No la podemos contestar esa pregunta Pero la podemos Espere que acá, acá voy a anotar Otra pregunta Eh, alguna vez Eh, viste justo a tiempo Sí Más le valía, claro Obvio Me asusté, escuché una voz femenina ¿Qué contestó? Que sí, que sí Muy bien ¿Tenés menos de 50? Sí ¿De cintura? No, no, de edad, de edad Eh, ¿cuál es la pregunta? Vos Eh, está como Si tenés menos de 50 años Sí Sí, correcto ¿Sos de... ¿Trabajás en el canal estatal? Sería la televisión pública No, la respuesta es no Romina ¿Sos casada? Sí ¿Tenés hijos? Sí Paso Perfecto ¿Trabajás? No tomen mucho la costumbre de pasar, eh Porque no nos gusta Ah, bueno, pobre Ya la están retando En realidad todavía no sabemos la profesión principal ¿Tenés una profesión principal? Sí ¿Y esa es la de actriz? Sí Yo me salgo de la vaina por hablar de otra Pero... Yo no puedo hablar ¿Tenés otra profesión? ¿Tenés otra profesión? No ¿Qué querías hablar entonces? A mí me dejó... Son nuestras Me dejó desorientado eso de que no se podía contestar si jugó un partido de fútbol o no Claro ¡Pérez en un minuto! Yo voy a preguntar así ¡Pérez en un minuto! Está anotando Va con B corta Sin acento ¡Pérez en un minuto! Que acá me está contando Sí Pero tú les cuentas más que a mí ¿Cómo puede ser? Sí, porque es así Bueno, espéreme un minuto Ah, ok ¿Está? Sí Bueno, con esto del partido que no sabemos si jugó o no jugó ¿Durante toda tu vida tuviste el mismo sexo? Sí Pasa que hay veces que ustedes hacen preguntas que por ahí Qué complicado, ¿eh? Formulada de otro modo, la respuesta es precisa La visita no tiene por qué saber cómo pregunta Bueno, pero reconozcame que ahora es tan fácil Ahora pregunte, pregunte ¿Aburrido? ¡Ah! Es buenísimo ¿Es tan fácil ahora cortarse cosas? No Ponerse cosas, qué sé yo Por ahí había ido y vuelto en un tour por el quirófano Bueno No, no, no La respuesta es no No, la respuesta es sí ¿Siempre tiene el mismo sexo? Sí Así que continúa preguntando ¿Alguna vez te escuchamos cantar? Sí ¿Cantaste profesionalmente alguna vez? A ver, acá la respuesta es lo que diga la visita Si la visita dice sí, es sí La visita dice no, es no No importa nuestro juicio Entonces Entonces ¿Lo que vos digas? ¿Lo que vos digas? ¿Yo? Diga La respuesta es sí Pero te lo voy a decir así Mirá, es sí Sí Quiere decir que actuando tuvo que cantar Ya mirá como te la saqué así al toque Actúo y que cantaba capaz Ahí está, perfecto Entonces la respuesta es sí Sigue preguntando Tuki ¿Trabajaste en la televisión en blanco y negro? No Pasamos a Julián Sí, yo ¿Soles estar en los programas de Chimentos de la Tarde? No, no Te dice un no, pero dice un no rotundo De ninguna manera No Imposible Romina Acuérdate Romina que te podés ganar mil pesos Por sí o por no Estamos intentando saber quién nos visita en el día de hoy Eh... Dale, cheque ¿Tenés menos de 30 años? No, la respuesta es no Zaira ¿El público que te sigue sabe algo de tu vida privada, de tu vida íntima? Sí ¿Conocemos a algún miembro de tu familia? Sí ¿Tenés hermanos? Sí ¿Cuando empezaste a trabajar Eras adolescente? Sí ¿Y cuando te escuchamos cantar ¿Fue sobre un escenario? Sí ¿Formaste parte de alguna banda? No ¿Trabajaste en alguna comedia musical? Es más específica la pregunta Porque no Pero sí fue clarísimo lo que dijo No, no está claro No está claro Voy a ver si lo voy a reformular de la siguiente manera Sí ¿Trabajaste en una comedia musical? Sí Ahora sí No, porque hay veces que no Tienen que darle justo en el clavo Está bien ¿Tu hermano también es artista? No Hay pelea esta noche en casa, hay pelea Eh... Tuki Perdón Eh... Julián ¡No! Yo me los confundo ¿Podemos verte en algún programa que se esté repitiendo en este canal? No Pregunta Romina Romina, tu turno ¿Estás Romina? Eh... Sí, estoy Pasa que no sé Eh... ¿Sos morocha? A ver, ¿qué es morocha? El pelo negro Castaño oscura El negro errada No, la respuesta es no Pero, pero, perdón Zaira Hay un llamado telefónico Hay gente que está llamando Quiere participar Hola ¡Hola, hola, hola! ¡Hijo de mi alma! ¡Hijo de mi alma! Nuestra amiga es Chira ¿Cómo le vas, Chira? ¿Cómo estás, querida? Pero muy bien, ¿estás jugando? Sí, quiero felicitarse porque te queda muy bien el rol de conductor Tienes mucho futuro Muchas gracias Eres un gran conductor, ¿eh? De autos Con solo, con solo Un día eres un gran conductor, ¿eh? Bueno, Chira Dígame Tengo aquí el horoscopillo para Julián Pillo Ah, ahí está Menos mal porque... A ver ¿Quién es para el destino, Julián? No, que te reí, loca Pará, ¿eh? ¿Cómo la trotas así? Según dice las estrellas se dan energía, coraje y confianza Acuérdate de sacar la basura antes de las ocho Pero, Chira Lo tienes alineado con Saturno Potencia tu espíritu solidario Y vas a adoptar a Delfina ¿Eh? ¿Sabe cuánto quieren adoptarla aquí? ¡Oh, Chira! Bueno, Chira, ¿estás jugando? Sí, estoy jugando ¿Tienes los ojos vendados? Sí, sí Bueno, tenga cuidado No haga preguntas que después los chicos se avivan, ¿eh? ¡No me estás tapando el humo de Tuki! Bueno, ¿qué le va a preguntar a la visita? ¿Alguna vez has tenido de mascota un Tamagotchi? ¿Has tenido un Tamagotchi y la mascota esta virtual? No No, no, Chira, no La respuesta es no ¿Está con alguien o está sola? Bueno, no, sigo jugando Por el momento estoy solita Solita Pero no descarto que venga más gente Bueno, perfecto ¡Ajústese la antifaz y en minutitos la conectamos de nuevo! Zaira ¿Te vimos bailar alguna vez? Sí ¿Y te vimos en el teatro? Sí ¿Te vimos haciendo teatro más de tres veces? ¡Guarda! 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 ¡Me asustan! No sé para qué lo dicen Lo dice guarda cada tanto Sí, pero a mí el corazón me empieza a latir para rápido ¿Digo guarda? ¿Cómo hace él? ¿Guarda la cartera? No sé, pero bueno Si la vimos más de tres veces en el teatro Sí, la respuesta es sí La respuesta es sí Sigue preguntando Zaira ¿Y actualmente te podemos ver en televisión? Sí, la respuesta es sí ¿Te vimos conduciendo un programa alguna vez? Sí ¿Y actualmente estás conduciendo algún programa? No, actualmente no ¿Le toca a Tuki? ¿Son más conocida como comediante que como actriz dramática? Como dijo Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio ¿Qué pasó? Es un sí dudoso Ah Espere que acá estoy escribiendo No sé por qué me agacho Preguntale si su DNI tiene números y su nombre tiene letras Yo escribo como SMS Pero bueno, ustedes me sabrán entender La respuesta fue un sí hasta ahí Eso les puede dar alguna pista ¿Trabajaste en alguna tira donde... ¿Muchos de los personajes eran mujeres de la vida? Él se refiere a... Si querés te lo digo con las cinco letras La respuesta es no La respuesta es no Antes de que diga algo Julia, ¿actualmente te podemos ver por lo menos cinco veces por semana en la televisión? La respuesta es no Espéreme un minuto Peder que me voy a borrar acá, hacer un poco de lugar Peder Guarda con la pizarra La parte de escribir es bastante... Neubels escribe N-E Ahí está, perfecto Escribí Neubels, a ver Escribí Neubels, Norvo y Sol Rosario Ah no, Pérez, Pérez, creo que no era así como era Ahí va Siempre me dicen... Claro Yo lo que sé escribir es Banfi, que está puntero Y bueno, Romina, dígame Ahí te hay que decir me y parecemos recreación Actualmente, ¿estás trabajando en algún programa donde competís con otros participantes? No, no, de ninguna manera Zaira ¿Hiciste cine alguna vez? Sí ¿Y te podemos ver actualmente en alguna película que se esté por estrenar o se haya estrenado en estos días? Sí Pérez, que es complicado, Pérez, Pérez Pérez, que esto es importante ¿A qué hora termina esto? Sí, Zaira, adelante No tengo idea Y a lo largo de tu carrera, ¿desempeñaste personajes parecidos a nivel de actitud? Ay, ya Vamos a decir que sí, no más por un tema del que nos caes bien Bueno, gracias Vamos a cambiarla entonces ¿La película que haces está ligada de alguna forma con el programa en el que te podemos ver? No, de ninguna manera Ok Tuki ¿Te desempeñaste como vedette alguna vez? No, no No, no La respuesta es no No ¿Actualmente estás trabajando en la televisión? La respuesta es sí Sigue preguntando Julián ¿Estás trabajando en Telefe? La respuesta es sí ¡Ah! Ahí está Es de las nueces ¡Ah! ¿Viniste con minifalda? La respuesta, desgraciadamente, es no Es el turno de Romina ¿Estás en algún programa que vaya por la tarde? La respuesta es sí ¡Ah! Paso Paso, bueno Bueno, no podés pasar mucho, Romina, ¿eh? No podés pasar mucho Se te van descontando porcentajes Te conocen, dijiste que fuera de Argentina, sí ¿Y tuviste que trabajar fuera de Argentina? No No ¿Almorzaste con Mirta Legrán alguna vez? No No ¡Epa! Bueno, vamos a ir todos Hay una productora periodística que le están echando en este momento Es el turno de Julián ¿Naciste en Capital Federal? Sí Conocemos Preguntaron si había algún familiar Sí, había familiares Sí, preguntaron Y la respuesta fue sí Bueno Te conocíamos Te digo Si quieres, digo no, no, preguntaron Sí, preguntaron Y la respuesta fue sí Bueno ¿Tu papá es tan conocido como vos? No, me tengo en temas escabrosos Eh... ¿A qué es conocido? No, es una pregunta que se puede contestar Pero Si van caminando por la calle Sí Como le gusta a Fierita Ahí está Por la vereda Del lado del sol Sí Tu papá y vos Y se acerca un chico de 10 años ¿A quién le pide un autógrafo? Por sí o por no son las preguntas Me parece que no Así no podemos avanzar No, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Es por sí o por no? ¿Terminó? 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 No ¿Te pide un autógrafo a vos? La respuesta es sí ¿Y si bien una señora de 50 Le pide un autógrafo a tu papá? No No, no, es así Se rió Escuché la risa Ya sé quién es No Es una mujer No, señor No, señor No es rubia Romina, tu turno No, estoy re perdida Bueno, a ver A ver si te podemos ayudar un poco Por ahí las últimas preguntas No te ayudaron mucho Pero estas que vienen Lo sacás, vamos Perdón Es lo que mejor sabemos hacer Vamos ¿Qué estamos en la pausa? Es que la tarde trabajo No sé los programas Bueno, no importa Salgamos de la tarde Pensá un poco Dijimos que es actriz Dijimos que la vemos en la televisión Dijimos que la vemos actualmente Estrenó Te voy a dar una ayuda Preguntamos si en cine había algo Bueno, estrenó hace muy poquito Una película que está andando muy bien Y además En su familia hay otra gente Que también conocemos Ahí te dimos bastantes pistas A ver Romina Ahí te dijimos Vamos por la familia Si ella va con el padre Los saludan a ella Y no al padre ¿Por qué no seguís un poco por ese lado? Por ahí Si seguís deshojando la margarita Te vas a arcar un poco Te quiero ver a vos, Fierita De este lado Que no es tan fácil Se llama margarita Ya me di cuenta Paso Perfecto Saira Era más fácil Estoy en lo cierto Si digo que el integrante De tu familia Que también conocemos No es tu papá No, cambié la pregunta ¿Conocemos algún otro integrante De tu familia Que no sea tu papá? Sí ¿Y este otro integrante Pertenece también Al mundo del espectáculo? Sí ¿Tenés más de un hermano? No Hay algunas preguntas Que hacemos siempre Que no se han hecho Y que los ayudarían Tuqui Pero capaz las haces vos Tuqui Sí, estoy tratando de acordarme Cuál es la pregunta Que no hicimos La de la comida Ya la hicimos ¿Te conocemos Por tu nombre real? No Vamos Tuqui Telepatía ¿Qué vamos Tuqui Si me dijo que no? Sí, bueno Pero esa era la que no hacíamos Y que los puede ayudar un poco ¿Hay más? ¿Vos sos? Hay más ¿Me toca a mí? Sí, Julián ¿Vos sos más famosa que tu hermana? Casi invento la pata Es una respuesta que no se puede responder Ah Sospechoso, eh ¿Tu hermana es más famosa que vos? Está mal formulada la pregunta Yo la hice bien No, está bien formulada Pero esa pregunta no tiene respuesta Pensá por qué Capaz que no tiene Ah Pero primero tendríamos que saber si tiene o no Estás con zapatos de mujer Sí No, porque se los toqué Por eso, digo Ay, ¿en qué momento? Y en un momento tuve que reptar Y El programa en el que estás actualmente ¿Va antes del noticiero de Telefe? ¿De la noche? Sí ¿Y va después de AM? Sí Entonces va a la tarde ¡Esta! ¡Qué ridículo! En tu trabajo actual ¿Te besás con algún masculino? Besos de amor Por ahí el tiempo verbal no es el mejor Ah Te voy a dar esa pista Pero te vamos a dar un sí Pero el tiempo verbal no es el adecuado Entonces en tu actual trabajo Te besabas con un masculino Ah, iba queriendo Eso es más exacto ¿Era caucásico? Sí ¿Viste? No, no Romina está chocha, eh Estas son cosas todas para Romina ¿Tenías que ponerte en puntas de pie Para besar al caucásico? No De ninguna manera La respuesta es no Romina No, sigo igual Bueno, a ver Romina Fíjate qué es lo que te puede ayudar Y qué es por donde no anduvimos Por ahí podemos preguntar de otros programas No hablemos de la actual Hablemos de otros Tiene una larga trayectoria nuestra visita Si sabés de cine Podés ir por el lado del cine ¿Trabajás en teatro? En la actualidad la respuesta es no Pero Zaira un minutito Porque tenemos otro llamado telefónico ¡Hola! Ah, chica ¿Cómo le va, chica? Achura Sí, aquí estoy Mucho Ha venido aquí un amigo mío A ver ¿Qué quiere darle la horoscopía, Julián? Hoy se la agarran todo con Julián ¿Quién es? ¿Quién es, Tuki? ¿Fierita? Zaira Amigas y amigos de la... ¡Hola, Angel! ¿Cómo andas, querido Julián? Bien, bien, Orangel Bueno, estoy viendo acá que tenés a Marte en cortocincuito con Venus Y vas a tener problemas con la medianera de tu vecino Pero yo con Venus ando bien, ¿eh? No, no, no No estás en sintonía, no pagaste el cable Muy pronto tendrás que mudarte al Uruguay ¿Por qué? Otra cuestión, otra cuestión Sí Te van a... No soy un mago, pero sé currar con los signos El sol va a beneficiarte Así que ten cuidado cuando tomes mate porque te vas a quemar con la pava Esto es lo que se ve hasta el momento Bueno, ¿va a jugar, Orangel? ¿Usted también tiene los ojos tapados? Tengo aquí... Le estoy sacando ¿Con qué se tapa los ojos? ¿Qué hace? ¿Saca? ¿Qué está sacando? ¡Ay, con la peluca! ¡No! ¡Achina! Se la escuchó como un corazón Achina dijo lo que todos pensábamos Dígame, Orangel, ¿qué quiere preguntar? ¿Entraste al plan canje de autos que lanzó el gobierno hace poco? No, no, no ha cambiado el auto Bueno, no ha cambiado Está bien Debe tener un buen auto Muy bien Amigas y amigos, ya está pronto Muchas gracias ¡No, Julio! ¡No, Julio! ¡Cao, cao! ¿Usted a Chila preguntó algo o no? Cortó, cortó Cortó, cortó Son de trámite rápido Bueno, perfecto Zaira Sí Le preguntamos si estaba en pareja ¿Estás casada? Sí, sí, casada Pero legalmente Está mostrando el anillo En este año Y con anillo ¿Y fuimos partícipes Aunque sea Mediante alguna revista De tu casamiento? Sí La respuesta es sí ¿Y te casaste Hace menos de cinco años? No No ¿Perdón? ¡Apa! Mire usted O sea, no es casual el número ¿Puedo preguntar? Sí, la pregunta es de Tuqui En este momento ¿Alguna persona Que esté relacionada con vos Por lazo de sangre O por parentescos políticos Participó de este juego? La respuesta es no Ellos se lo pierden igual, ¿eh? Julián Pueden venir ¿Alguna vez viniste A justo a tiempo? No Romina ¡Qué bueno! A veces no Romina, tu turno A ver si te podés orientar Cambia el ángulo Porque venís preguntando Siempre en el mismo tren Fijate por ahí Si vas para el lado físico Si vamos, insisto yo Con algún otro programa Dijo que alguna vez La hemos escuchado cantar Dijo que lo hizo De algún modo profesionalmente También la vimos bailar La hemos visto en teatro Todo esto Te voy a ayudar un poco Todo esto lo hizo En televisión Y en teatro Ajá Trabaja Trabaja en la actualidad Aquí en la casa Bueno, ahí tenés unos cuantos datos Así que Romina Te escuchamos No la escuchamos ¿Tu programa es de entretenimientos? No, la respuesta es no Es que solamente es una actriz Zaira Tanto perfecto Bueno Yo me estoy enojando ya La verdad Ah, viste Me estoy pediendo disculpas Porque me estoy calentando Ah, viste Relájese Relájese Escuchamos tu voz En por lo menos Tres CDs Tres CDs, sí Sí Y cuando hacías teatro ¿Lo hacías paralelo a la televisión? Sí ¿Este año hiciste teatro? No Abocada al cine y a la TV La tenemos Tupi El programa en el que trabajás ¿Ocurre durante los fines de semana? No ¿Ocurre de lunes a viernes? Julián Sí, la respuesta es sí Bueno No, perdón La respuesta es no ¿Por qué? Antes preguntaron eso y dijeron que no Disculpen Por eso, la respuesta es no Pero estamos cerca Pensadlo un poquito Para, aparte de los fines de semana Y de lunes a viernes no hay más días Bueno, sí Puede ser uno de esos días Claro Si fuera un programa semanal No saldrían ni los fines de semana Ni lunes a viernes Si fuera un jueves, por ejemplo Para mí que cambiaron En la mitad de la visita cambiaron No, no, no Te digo que es casi lo que has dicho Pero no La respuesta, si es de lunes a viernes No, te doy otra pregunta Te voy a dar otra pregunta Ay, qué generoso Ay, porque soy conductor Qué bueno A ver si a mí me dan Eh, ¿tocás el güiro? Toca el güiro No, no, no toca No toca el güiro Romina, tu turno Estamos cerca de ver Qué días va el programa Pero como dijiste Que a la tarde no miras TN Probablemente no sea eso Lo que te ayude Así que fíjate Por dónde podés ir No, es que estoy re perdida No sé Bueno, a ver si te encontrás No se enoje Ah, ya me estoy Ahora te entienden, Juli Yo te diría 10 preguntas No, paso Pasa Bueno, es la última vez que pasás En la última, sería La próxima vez Si volvés a pasarte Tiramos un balde de agua No Zayda Pobre, sí Bueno, me está preocupando El tema de los días de la semana Va en la semana Sí Y va menos de 5 días por semana Sí ¿Y vos salís todos los días Que el programa sale al aire? Es un sí Hasta ahí Porque no todos los programas La gente que sale todos los días es la misma Pero salen más días de los que no salen Ok ¿Y el programa es grabado? Sí Te voy a dar una pista Sí Es una condición de ese tipo de programas Que sean grabados para que la calidad sea buena Sea óptima, claro Porque es actriz ¿Trabajaste alguna vez con este integrante de tu familia que es famoso? Sí ¿Y actualmente se te puede ver en algún momento ligada a este personaje? A esta familiar Cuando decimos ligada Ligada laboralmente Laboralmente, la respuesta es sí ¿Vino alguien de ese programa, sea o no sea familiar, justo a tiempo? Sí, la respuesta es sí ¿Vinieron más de dos personas? La respuesta es sí Más de tres La respuesta es sí Estoy respondiendo yo Ah, bueno, está bien ¿Y ese programa se ve en el exterior? Sí ¿Y por Telefín Internacional? Por Telefín Internacional, claro Pero también por algún otro lado Ah, puede ser ¿Apuntan a un público en particular? Sí ¿Y este público es el público de la tarde? Sí, el programa sale a la tarde Entonces la respuesta es sí Es que claro Está bien Está muy bien ¿El familiar que es conocido ¿Puede que sean tus hijos? No ¿El programa en el que trabajás es una ficción? Sí ¿Y no va todos los días? ¿Esto es correcto? Eh, sí, es correcto Ah, cuesta, ¿viste? No, no, que justo estaba leyendo un cartel Ahora que tengo los ojos, los uso para todo Mientras ese programa se emite ¿Hay sol? Sí Es durante las horas de sol ¿Es un programa para adolescentes? Sí Ajá Ah, bueno, acá ya tengo que tomar un desvío Porque Sí, hay una pregunta tuya que me asustaría tanto, Tuki Para no falar de más Eh, no, no voy a preguntar Después averiguo por otro lado Eh Además de eso, ¿podemos verte actualmente en alguna repetición por algún canal de cable? No, la respuesta es no Es una pena, eh Pero la respuesta es no Julián ¿Tenés hijos? Sí Habíamos dicho que tiene tres hijos ¿Los mostrás en las revistas? No Es un no rotundo Ah, muy bien Rotundo es el no Muy bien Es el turno de Romina Acercate al micrófono, por favor, Romina Eh, no, ahí, ahí va, ahí va Podemos verla así, ya tiene ruedas, eh ¿Tu programa está dirigido a chicos? Sí, habíamos dicho que era para público adolescente ¿Trabajás en Casi Ángeles? ¿Y puede hacer esa pregunta? No puede hacer esa pregunta Es demasiado directa Pero vos pensá que a la tarde, telefe, ficciones que vayan para niños y adolescentes no hay tantas Así que lo dejo a tu criterio, cambia la pregunta porque casi, casi la adivinaste Eh... Pobre, no pregunto nada y la retan ¿Pero participa de la telenovela o...? No, la mira La O, elimina la O, porque por sí o por no Cambia la O, cambia Sí, sí, la respuesta es sí Sí, trabaja en Casi Ángeles Te lo vamos a decir directamente Eh... ¿Qué pueden ver de lunes a jueves por fin? Sí Ah... Ah, ah, los viernes No Romina Dijimos que tenía más de 30 Y menos de 50 La respuesta fue que sí y menos de 50 Nos queda poco tiempo, Romina, eh Me encanta Se agrandó este, eh No, no Encima nos reta Puedo ver el reloj sin identificar ¿Qué quiere que hagamos? Romina ¿Sos quien, no sé, hace un papel de mala en la telenovela o no? ¿Tu papel es de mala? No, la respuesta es no Zaira Pero Pérez, Pérez, Zaira Porque han llamado a un teléfono Sí Ah Ese, el operador me viene ahí con el cable Hola Sí, muy bien, muy bien ¡Fue el doctor Bilardo! Bien, bien, bien El doctor juega siempre La lleva bien, la lleva bien Está en Sudáfrica, doctor Sí, sí Lo escucho en la radio Te estoy viendo por internet Muy bien, muy bien La verdad, la lleva bien, la lleva bien Julián, Julián, al banco ¡Eh! No, de ninguna manera Julián, al banco, conductor, querida De ninguna manera Bien, Fielita, bien, bien Doctor, ¿estás jugando? Sos como Diego, sos como Diego Sos como Diego, bien, 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 bien Decile, decile Julián, 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 Julián Sí, 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 sí Banco, banco, banco Ah, gracias, gracias De acá al viernes De acá al viernes te quedás ahí con dulce Fielita Pero bueno, doctor Yo le doy indicaciones Yo le doy indicaciones Yo le doy indicaciones No dirija, doctor ¿Juega o no juega? Yo le digo No, no, no Mirá, mirá Yo mirá Me pongo la capucha La capucha Le dirijo Entra uno, sale el otro No, Diego dijo que tiene que ir a la platea Y de traje Diego, Diego no sabe nada Diego No, no Bueno Hacer una pregunta A ver, a ver, a ver ¿Te gusta la selección esta de Diego? ¿Te gusta la selección de Diego? La respuesta es no Muy bien, es de la mía Bien, bien, bien No, no No la veo muy aficionada al fútbol, ¿verdad? Sí, es aficionada Pero no le gusta la selección de Diego Mire usted Bueno, doctor La respuesta es no Sigue preguntando Zaira Muchas gracias Zaira Sí ¿Tu color de pelo es natural? Sí Es una pregunta complicada por una mujer No, no O sea, natural Me refiero a si es del color de nacimiento Sí, sí La respuesta es sí Y cuando te vemos trabajando Actualmente Te vemos con un cambio de look En tu pelo Sí, está diferente Está diferente Ahora, Romina Te estás alejando Te vas a caer en cualquier momento Zaira El familiar que conocemos principalmente de tu familia es tu mamá Sí Y tu mamá, además de ser actriz, es productora Sí Y tu mamá actualmente produce el programa en el que vos trabajás Sí Y vinieron... Zaira sabe Yo también Es que veo el programa Julián sabe Es que veo el programa Vinieron... Fui que tiene bigote Vinieron del programa en el que vos trabajás Los cuatro protagonistas a cantar La respuesta es sí Y vos actualmente estás haciendo un personaje que pensaste que iba a durar 10 capítulos Y terminaste casi grabando toda la novela Sí, lo hice con una cara como de resignación Pero esa es sí La respuesta es sí Porque me parece que la mamá la engañó Y no nos metamos en esos temas álgidos ¿Tu mamá es rubia? Sí Paso Muy bien, Tuki Romina en el momento se nos cae Me da mucho miedo ¿Cuál? Julián... Julián lo... A ver si agarra la... Julián ya sabe, ¿no? Todo esto Sí, sí Me di cuenta... Me di cuenta recién ¿Conocés a Damián de Santo? Sí ¿Trabajaste con él? Sí Dos veces La gente que no te conoce Al escuchar tu apellido artístico ¿Podría pensar que sos japonesa? Sí Sí Tu papá también es conocido Sí Y así... Acá es donde yo me callo Paso Julián, Julián estás de costado Te digo Estás mirando hacia la lontananza ¿Tu hermano es director? Sí Ajá Juego al rugby, ¿no? Ah Juego al rugby Sí Julián sabe Puede ser... Mirá, mirá una parabólica Esta pega acá Ah Esta parabólica Dar la rocha Y da la vuelta Yo sufro Puede ser que seas la única persona Que no está de acuerdo Con el yin y el yang Hay que pensarlo Se hagan preguntas más fáciles Son preguntas que no... ¿Qué? No, hay que preguntar directo Preguntas dan vuelta Ellos preguntan así Ellos les gusta preguntar así Pero la respuesta es sí Ah ¿Visto? Bueno Esto la va a ayudar mucho a Romina Eh ¿Al cual? Eh Alguna vez Alguna vez ¿Te hemos visto con un paquete de pañales en la mano? Sí ¿Y fue por la televisión? Sí Paso Ah Ahí está Ahí está Una pregunta más cada uno Porque ya por lo menos dos de los participantes saben con quién estamos Puede contestar con su voz en este caso Si yo encontrara el micrófono ¿Con la mía? Ah no, ella tiene puesto Perdón, perdón Perdón Y yo no lo sé Yo a esta hora estoy con los ojos vendados Por lo general te pido disculpas Sí, es más fácil, claro Eh, Romina Eh Va a contestar con su voz la visita Qué loco, estoy tomando agua, che Viste, es como rara la sensación A mí me cargas siempre que tomo así, Juli Oh Extraordinario Romina Eh Sí No sé, es que yo sigo igual, pero Pero no, no, no Pará, pará Pero no hay modo que sigas igual Ya sabemos en qué programa trabajas Ya sabemos más detalles en su familia Ya sabemos con quién trabajó antes Eh Sí, yo Pero preguntale cualquier cosa a ver si por la voz Ok, Romina Pregunta final Auto Final answer Romina, ha sido eliminada Romina Bueno, listo, que no pregunte, que responda Entonces, Zaira pregunta En la novela ¿Actualmente usás el pelo corto? Sí Ah Y la misma voz Es igual La voz La voz Por Dios Sí ¿Alguna de las personas que están sobre esta tarima Usé a ese conductor Los cuatro panelistas Tiene tu mismo nombre? Sí Se llama Tuki la visita Se llama Tuki Es un nombre inusual Tuki, pero en Israel Israel es loro Bueno, Julián Última pregunta Responde la visita con su voz Muy bien has preguntado ¿Es verdad que tu apellido ha sido recortado? ¡Barda! Sí La respuesta es sí Recortado Romina, tenés que arriesgar después de la última pregunta Una pregunta y listo Te podés ganar mil pesos si sabés quién nos visita en el día de hoy Te han dado mucha ayuda, Romina Pero si no sabes qué preguntar Sí ¿Tu nombre es igual al mío? Sí ¡Qué amor! Romina, ¿quién es la visita del día de la fecha? Se llama Romina, pero el apellido no estoy segura A ver, espere, 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 a ver ¿El apellido es? Sean, puede ser Pero sí, Romina Sean Que acaba de estrenar horizontal, vertical Ahí te saluda Romina Se ve lindo, ¿viste? Hola ¿Dónde está? Hola No se ve nada No se ve nada En la silla yo felicito Los felicito Muchas gracias Disfruten igualmente Muy bien, muy bien Muchas gracias ¿A quién le toqué los zapatos? A él ¿Vos tenés zapato de mujer? Y bueno, tocaste Cuando yo vine reptando pensé que te había... No, en un momento toqué un zapato No, tocaste acá y pensaste que era un tato Ah, pensé que eran tus zapatos de mujer Ahí tengo todo anotado en la respuesta Ah, esto está clarísimo Bueno, Romina Disculpá que no te pude atender Pero justo hoy Había un cambio de roles Está muy bien Me divertí mucho Bueno, muchas gracias por haber venido Queremos regalarte un Reloj Citizen El mayor fabricante de Reloj del mundo Gracias Y esta Epson Multifusión Gracias, foto, todo Que hace cané Y todo lo que necesites hacer sobre papel Lo podés hacer Además, podés obtenerlo en todos los parámetros del país Y le mando un beso a mis hijos Que hoy se quedaron despiertos para verme Así que un beso Por hoy nada más Por hoy Bueno, muchas gracias señores y señores La pasaron bien Nos divertimos Es terrible estar ahí, eh Es terrible No es nada fácil Sigan viendo Cárceles ahora Muy buenas noches Y nos vemos cuando me vean Chao Chau Chau